Muy buenos días gente del vidente de Emprendedores Salvadoreños, estamos muy listos para conocer a un emprendedor más en este miércoles y quiero comentarles que hoy tenemos Arte El Lago, de lo cual vamos a platicar, pero antes le damos la bienvenida a Noemí Rodríguez. Bienvenida Noemí. Mucho gusto, muchísimas gracias por invitarnos. De nada, es un gusto que nos pueda acompañar y pues como ustedes pueden ver también nos acompaña Wilfredo Pacheco, bienvenido. Hola, muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de este emprendimiento que ya adelantamos un poco, pero antes conozcamos la historia de cómo nació o a raíz de qué es lo que lo llevó a emprender. Coméntenos un poco. Bueno, pues muchas gracias por comenzar por este espacio. Pues nuestro emprendimiento comenzó, como dicen, sin querer queriendo, allá por el año 2017. Mi papá anteriormente falleció un par de años atrás y él se dedicaba a la elaboración de sorbetes. Él vendía con lo típico del carretoncito, pero a raíz de que él murió, pues la tradición después de un año se paró porque teníamos que seguir los estudios y nos dedicamos luego, luego a trabajar. Los hijos se fueron cada quien por su lado. Un día, pues tenía yo los utensilios que él había dejado y me dio ganas de probar otra vez aquel sabor que nos ayudó desde jóvenes, desde niños. Pues fue nuestro sustento toda nuestra vida. A raíz de eso, pues decidí hacer un poco de helado para darle a mi esposa para que comiera, ¿verdad? Pero surge que cuando voy a comprar la materia prima, nosotros ocupamos para hacer helado, ocupamos leche, ocupamos frutas, azúcares y fui pues a pedir la leche de nuestro anterior proveedor y al ver de que yo le compré leche me preguntó que si nuevamente iba a volver a hacer helado. Entonces yo le dije que sí, que iba a hacer un poco, pero nomás con la intención de compartirlo en familia. Pero instantáneamente él me dijo, me aparta a mí, yo también quiero, entonces ahí me vende. Entonces de ahí surgió como que la primera venta. La primera venta fue una venta sin querer queriendo. No la ofrecimos, simplemente ellos sabían de que íbamos a rehacer nuestros helados y que por cierto eran muy famosos allá en la ciudad de Metapán, de donde nosotros venimos. Mi papá tenía, ella era pionero en esa área. Él hacía sorbetes desde que yo tenía, creo que no había nacido yo. Sí, desde el 85. Yo no había nacido todavía, imagínense. Y entonces era muy conocido él en la ciudad por sus helados. Pues eso pasó, lo realicé, hicimos el helado, le vendimos un poco a la persona que nos vendió la leche y la demás nos la consumimos nosotros y aparte de eso pues con nuestros vecinos les dimos un poquito para que probaran, para que supieran ellos de dónde veníamos nosotros, qué es lo que hacíamos. Nosotros les contábamos que nosotros hacíamos sorbetes y ellos decían, yo quiero probarlo. De ahí comenzamos. Pero, ¿cuándo es que ya toman la decisión de hacerlo formal? De decir, no, vemos que es aceptado, ¿por qué no emprendemos? ¿Desde cuándo inicia? Pues comenzamos en el 2017, que era, participamos en un proyecto allá en Metapan y que nos dieron la motivación como para nosotros comenzar. Recuerdo que utilizábamos una refri de la casa y luego de eso vimos que el helado no era suficiente, el espacio, compramos un congelador y decíamos nosotros, ¿será que este congelador está bien o es mucha inversión la que nosotros hemos tenido? Y bueno, y ahí comenzamos. Luego de eso, como él manejaba taxi para ese tiempo, mototaxi, él le ofrecía a los clientes. Entonces, en la tarde íbamos con una hielerita y le íbamos a preguntar a los clientes de él, que ya le había él previamente comentado que estábamos elaborando helado. Y les íbamos a preguntar de casa en casa, ¿hoy va a querer helado? ¿Va a querer helado? Y así fue como nosotros comenzamos, ya realmente como negocio. Ahí es que ustedes toman una motivación de decir, lo vamos a hacer formal, lo vamos a dar a conocer. ¿Tuvieron que dejar su trabajo o tuvieron que trabajar ambas cosas, el emprendimiento, el trabajo? ¿Cómo fue esa etapa? De hecho, sí, lo hicimos los dos procesos, trabajar y comenzar el emprendimiento. Para esos días, el hermano de ella, mi cuñado, se había quedado desempleado. Entonces, él decía, si quieren yo les ayudo. Entonces, yo le preparaba todo y le enseñábamos a él hacerlo también. Eso fue nuestro primer empleado y él decía, no, pero fíjense qué bueno, vendamos más. Entonces, comenzamos a buscar más clientes y empezamos como a publicitarnos en las redes. Y fue un boom porque no había ninguna persona que vendiera sorbete artesanal en la ciudad de Metapán y pues el de nosotros realmente ya era un poco conocido y comenzaban que, tráiganme a mí, llévenme a la casa porque lo hacíamos a domicilio. Porque nosotros vivíamos en una colonia, en un pasaje. Entonces, no era como que una muy buena opción abrir una tienda ahí, porque aparte que la casa era bastante pequeña. Pero eso no fue un impedimento porque cuando uno quiere iniciar en algo, pues solamente es una etapa, una etapa. Pues entonces comenzamos así. Nos recuerdo yo que nosotros para ese tiempo no sabíamos cómo venderlo y alguien nos dijo, ¿por qué no lo venden en recipientes de esos donde venden la sopa? Y comenzamos así, literalmente. Y luego lo llenábamos de helado y comprábamos los conos y les vendíamos ya los helados con todo y cono. Hacíamos nuestras aleitas y lo llevábamos hasta la casa de domicilio. No les cobrábamos el envío porque yo andaba trabajando y curiosamente yo iba ahí y agarraba viajes. O sea que no perdía mi tiempo. Y pues eso surgió también que lo replicábamos y de repente nosotros comenzábamos con una tira de esas a la semana y debían días que se acababan dos tiras en un solo día. Y andábamos nosotros buscando que nos vendiera recipientes para poder vender más. Porque si comenzábamos con un sabor, luego servimos a otro. Mi papá me enseñó a hacer a mí tres sabores de helado. El tradicional de leche, que es nuestra carta de presentación. Luego de eso tenemos en Metapanse de Consumo, un helado que se llama de mora. La fruta esta silvestre, que es muy rico por cierto, es un cítrico muy rico. Ella es una nieve y también me enseñó a hacer el helado de coco. Pero inicialmente comenzamos con el de leche, luego seguimos con mora y luego fuimos agregando coco. Y ahí ya entra totalmente ella y pues comenzamos haciendo más sabores. Variedad de sabores, perdón, porque le preguntábamos a los clientes, ¿qué otro sabor a usted le gustaría probar? Entonces ellos nos decían, me gustaría de melocotón, oigan de yogur, que fíjense que yo estoy a dieta. Ajá, entonces decían, yo no lo quiero muy dulce, a mí me gusta de fruta, a mí me gusta de zapote. Y ahí fue donde nosotros fuimos haciendo esa variedad de sabores. Es decir que las mismas personas les iban exigiendo a ustedes y así fue creciendo este emprendimiento. Me llama la atención algo que mencionaba Wilfredo y es acerca de las personas que trabajan junto a ustedes. ¿En algún momento se imaginaron ser fuente de empleo para más personas? No, de hecho fue un reto. Es como uno de los tabús y miedos que uno tiene cuando uno inicia un emprendimiento es el poder mantenerse uno. Y un reto más grande es el poder sostener a alguien más. Porque no simplemente es el sostén de esa persona, sino que de toda su familia. Entonces uno piensa en eso. Hay muchos sueños detrás de una persona que muchas veces uno desconoce, puede ser algún estudiante, algún padre de familia. Un padre de familia. Y ustedes le dan esa oportunidad, ¿verdad? Claro, de hecho como les comentaba, nuestro primer empleado fue el hermano de mi esposa y él continuó con nosotros por un buen rato. Él tuvo su sustento de ahí, no tuvo que ir a buscar otro trabajo, se mantuvo con nosotros fiel. Y la verdad que gracias a él también crecimos bastante porque es una persona muy inteligente. Luego de eso empezamos a prepararnos, ¿verdad? Porque el emprender también se trata de prepararse. Entonces ahí entra en juego algo bien importante, lo que son las ONGs y todo lo que tenga que ver con la sociedad. En este caso comenzamos con la ayuda de Holcín El Salvador. Holcín El Salvador lanzó un programa ya en el 2017 que se llamaba Jóvenes Emprendedores. Ajá, sí. Jóvenes Emprendedores. Entonces yo estaba trabajando ese día y me doy cuenta de ese evento que inicia la gran apertura. en un evento bastante grande, habían más de 300 jóvenes ahí y yo voy rápido en el taxi y le digo, mira, fíjate que ahí hay un evento grande para emprendedores y que van a apoyar. A mí me gustaría que vos fueras, pero yo no sé, no conozco a nadie. No, yo te llevo, le digo. Ajá. Y luego, luego la dejé. Rapidito me vestí, me fui. Ajá. Y pues de ahí comenzamos, porque realmente sí continuó el proceso, fue un proceso de nueve meses. En ese proceso se trataron varios temas de un emprendedor que debe de tratarse siempre de mejorarlos. Entonces, primero le dieron todo el tema de habilidades blandas y todos los días que llegaron, ¿y ahora qué te hicieron? Ajá. Y a mí me dijeron, miren, nos enseñaron a hacer esto, enseñaron a hacer esto. Y entonces empezamos con todo lo que es habilidades blandas, luego empezamos a prepararnos ya como empresa, ya visualizarnos. A ponerle nombre, ya por aquel tiempo teníamos la necesidad de ponerle un nombre. Sí, es cierto. De ahí surgió el nombre, porque un día necesitábamos ponerle nombre a la empresa porque van a participar por Capital Semilla. Y entonces empezaron. ¿Cómo regresaron? ¿Y si no se prepararon? De hecho, de ahí, cuando les digo que si es importante prepararse, nos dijeron algo bien interesante, como decían. Cuando ustedes coloquen el nombre de su emprendimiento, traten de poner un nombre que no sea solo para su ciudad, que sea identitario en cualquier lugar donde se venda. Que si, por ejemplo, dicen Arte Helado en Metapán, pareciera que nació en Metapán, pero si dicen Arte Helado en San Salvador, pareciera que nació en San Salvador. Entonces empezamos, como aquí, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Escuchábamos de Helado Sarita, nosotros tenemos una niña que en ese tiempo también iban a hacer una niña. Fue un reto. Entonces, de ahí comenzamos pensando, decíamos, le ponemos Helado Briana, pero no, Helado Briana no suena porque decíamos Helado Sarita. Entonces dijimos nosotros, algo, buscando en internet encontramos, decía que para poner un nombre a una empresa también de comida, es bueno utilizar pronombres. Entonces, entonces, Arte de Artesanal, Helado, de Helado, Arte Helado. Entonces ahí comenzamos con el nombre de Arte Helado. Y así fue como iniciamos nosotros como Arte Helado. Actualmente ya somos una marca registrada. Que bueno, es, en sí existen varias instituciones que ayudan mucho a emprendedores. Y es bueno mencionarlo porque hay emprendedores que desconocen, ¿verdad?, este tema o ya conocen las oportunidades y tienen miedo de ver qué es lo que pasa. Entonces, en este caso, los invitamos a que puedan, pues, tomar la iniciativa de no tener temor, ¿verdad? En su caso, aprendieron muchísimo, obtuvieron el capital semilla al final. Sí, sí, pero sí fue un reto porque durante todo el proceso yo salí embarazada. Y yo decía, yo tengo que hacer este proyecto porque tengo, o sea, ahora ya tengo que velar por mi familia para yo tener un ingreso. Entonces, tener una bebé así recién nacida, trabajar, o sea, es algo complicado. Pero yo les invito así a las madres que sí se puede trabajar ya. Si uno está con ese deseo y el interés de colaborar para su familia, ¿por qué no hacerlo? O sea, no hay límite. Eso es lo que yo pienso. Exacto, y nos gusta escuchar esas historias porque el mundo del emprender, pues, se inicia de muy abajo, ¿verdad? Y requiere de un sacrificio enorme para llegar donde ustedes quieren lograrlo, ¿verdad? Sí. Y en esta ocasión vemos que, pues, los esposos sí lo han logrado de arte helado. Y si usted dice, bueno, después de conocer esta historia motivadora, quiero ver más de cerca qué es lo que ofrece en sí, pues, esto lo vamos a conocer después de nuestra primera pausa comercial. Pero antes de invitarles a que ustedes puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente con la farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-900. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Farmacia El Hado nos acompaña en esta mañana y hemos conocido un poco acerca de la historia de Noemí y Wilfredo, de cómo ha sido este proceso de emprender. Ya mencionamos que no es fácil, pero que a la vez también existen instituciones que los motivan a poder salir adelante, y les dan una oportunidad como capital semilla, que en este caso es la historia que ellos nos contaban. Entonces, después de conocer un poco acerca de esto, enfoquémonos en lo que es lo que ofrece Arte Helado, lo que nos ha traído en esta mañana y lo que falta y todo lo que ustedes han realizado. Bueno, para hacer Arte Helado, nuestro principal producto es el sorbete, en el cual tenemos helados a base de leche y tenemos nieves a base de agua. Nuestros productos más comercializados, en este caso, varían, porque por ejemplo en la ciudad de Metapán, que somos una zona agrícola donde producimos mucha leche, nuestros productos principales son a base de leche. Aquí en la ciudad de San Salvador, se comercializan mucho las nieves también, aquí les gusta sin leche. Pero ofrecemos, por ejemplo, en sabores a base de leche, sabores con fruta, tenemos coco, tenemos zapote, tenemos mamey, galletas, vainilla, ajá, son ron con pasa, porque tenemos todo tipo de clientes, hay algunos que les gusta un helado como más dulcito, otros que les gusta sentir el sabor del coco, los trocitos de coco, entonces tenemos para todo tipo de clientes. Para todos sabores hay, ¿verdad? Para todos. De hecho, es algo que nos caracteriza mucho en elaboración de helados, de Arte Helado, es que nosotros ocupamos pulpa de fruta real. Entonces, por ejemplo, usted prueba nuestro helado de coco, le va a sentir trozos de coco. El helado de zapote sabe literalmente a zapote, es como que si estuviera comiéndose la fruta. Nosotros compramos muchas frutas, de hecho, nosotros el coco lo compramos por cientos y pasamos todo el tiempo sacando mucho coco para que nosotros podamos suplir. Por ejemplo, aquí en San Salvador son fanáticos del helado de coco. En sí, mi favorito es el coco. Es súper rico. Y hay algo que también me llama la atención de este emprendimiento de Arte Helado, es que las frutas que ustedes utilizan son totalmente frescas, ¿verdad? Ustedes pueden garantizar eso. Sí, porque, por ejemplo, eso que le dice él, el coco no está congelado de muchos días, sino que es un coco fresco. Así como el zapote, también elegimos la fruta que sea de calidad. Y eso es parte de lo que nos caracteriza, porque a nuestros amigos cercanos de nuestra localidad, les compramos lo que es la mora. Por ejemplo, la mora viene de la montaña, que ellos nos traen, dicen que viajan como dos horas en bestia, literal dos horas en bestia, como para ir a traer esa fruta así, que sea fresquita. Entonces, cuando usted consuma un helado, usted sepa lo que está comiendo verdadera fruta. Hasta los nutricionistas nos recomiendan como un postre para el niño, como para un refrigerio, porque somos naturales. Eso es algo que los identifica, ¿verdad? Que es algo natural, que no le va a hacer daño a la persona, y que absolutamente todo es fresco, e incluso si hay fruta de temporada, ustedes ahí la agregan y así, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en este momento estamos pasando por una estación de mangos. ¡Ay, súper rico! Entonces, ahorita les invito a que prueben nuestro helado de mango. ¡Ay, sí, sí! Es un tanto diferente a como lo han probado quizás en otros helados. Por ejemplo, nosotros lo hacemos con tahín y con chamoy. O sea, que tiene como un toque picocito. Y también tenemos paletas, no les hablamos acerca de los helados, pero también tenemos paletas. O sea, incluimos sabores de paletas que también son picocitas. Tenemos de tamarindo con tahín y chamoy. Tenemos de mango. También estamos pasando por la temporada del jocote. Tenemos de jocote con tahín. Entonces, también ofrecemos paletas dulces y picantitas, ¿verdad? Tenemos paletas de galletas, de zapote, de coco, de banano con fresa. Hay algunos sabores que entonces están como en la opción del helado o de las paletas, ¿verdad? O el tema de las paletas picantes, que puede ser otra opción. O incluso si usted quiere variar y degustarlas que sean también, ¿verdad? No, que no se preocupe, que puede consumirlo con tranquilidad porque nuestros productos son bajos en azúcar. También tenemos lo que es una paleta que es con sal. Eso no lleva azúcar. Entonces, usted si es diabético puede comerla tranquilamente también. Ok, entonces están esas opciones. Vemos también acá en la parte de la representación que ustedes normalmente las dan, ¿verdad? Y está esa opción que son los gos. ¿Esto es lo que pueden encontrar actualmente o hay otra presentación? Sí. Esta es la presentación personal. Ah, ok. Esta es la llamada a nuestra personal porque de hecho tenemos muchos clientes que esto es pequeño para ellos. Este es un medio litro de helado y ellos se lo comen solitos. Entonces, para nosotros esta es la presentación personal, pero lo pueden compartir con una o dos personas. De hecho, nosotros estimamos que rinde para tres personas. Sí, esta es la presentación de medio litro y le incluye dos barquillos y una onza de jalea. Luego de eso tenemos el confamiliar. Correcto. Ajá. Luego de eso tenemos lo que es el combo familiar. Ese le incluye cuatro barquillos y también la jalea, pero es un litro de helado. Ajá. Y tenemos, perdón, y luego tenemos el de medio galón, que esas son nuestras presentaciones. Entonces, está el de medio galón y está este, ¿verdad? Y el de un litro. Y el de un litro. En este caso podemos ver que este, como menciona, puede ser para tres personas o si la persona ya es amante, amante del helado. Y en este caso que es mucho mejor porque es artesanal, pues también, ¿verdad? Sí, correcto. En el caso de las paletas podemos ofrecerlas también individuales. Que tienen un costo de 95 y también tenemos presentaciones más grandes para promocionarlos. Tenemos, por ejemplo, el SIGPAC de paletas, que ese ya tiene un costo menor que comprarla por individual. Por si lo quieren solicitar, nos la pueden buscar a domicilio también, pues también tenemos servicio a domicilio. Ajá. Sí. En la zona metropolitana, al final vamos a dar nuestros datos para que puedan buscarlos. O si quieren irlo adelantando, también lo podemos ir comentando en el transcurso de la entrevista, ¿verdad? Sí, está bien, está bien. Y también está, en ese punto que menciona Wilfredo, me llama la atención, si podemos optar por varias paletas en la última opción que mencionó o de un solo sabor. Ahí podemos variarla, podemos poner variedad de sabores. Actualmente en paletas manejamos como 12 o 13 sabores. En helado son más de 30 sabores. ¿Más de 30? Sí, sí, muchísimos sabores. Para todos los gustos, como hemos dicho, ¿verdad? De coco, de zapote, mencionaba incluso en el tema de las paletas que está la opción como picante en esta temporada del mango. Hoy sí está esa opción que sabe súper riquísimo también. O ambas opciones para que las personas puedan disfrutar, ¿verdad? Ya sea en familia, individual o como guste. O está el caso muchas veces que hay cumpleaños o un evento especial. ¿Será que Arte Helado puedes optar por esos servicios? Claro. Sí, cotice con nosotros. Se puede. Sí, se puede. Tenemos, de hecho, un stand personalizado para que su evento tenga realce, ¿verdad? Porque no invite, no lleve cualquier cosita. No es solamente un helado, también es el... Una experiencia. Una experiencia. Sí, una experiencia para los invitados. Para los invitados. Sí, de hecho, hemos participado en eventos bien grandes. Tenemos tenido capacidad... Al más grande que hemos atendido hasta el momento han sido para un poquito más de 1.500 personas. Pero creemos que tenemos capacidad para un poquito más. Así que si nos quieren invitar para su boda, su cumpleaños, su despedida de soltero, para revelación de sexo, ahí estamos. Sí, estamos disponibles. En este caso, ustedes llegan al lugar, los sirven por individual. ¿Cómo es este trabajo? Ajá, como ahí la persona que nos contrata, él dice, mire, yo quiero que lo entregue antes del evento, de que comience todo. ¿En la presentación de los...? Ajá, en barquillo, en vaso, como el cliente lo desee. Y sí, vamos, montamos el stand, nos decoramos de acuerdo al evento, le preguntamos qué tipo de evento va a ser, como para nosotros ir como acorde al evento, para ser parte. Cuando contratan payasitos, nosotros nos reímos ahí, para manera que sea llamativo, ajá, para nosotros también divertirnos, porque es parte de todo. Sí, exacto, ustedes también forman parte ya de un evento al momento que hacen un contrato y a la vez también está la responsabilidad, ¿verdad?, que tienen ustedes. ¿Se da un anticipo o cómo es en sí el contrato? Sí, pedimos un anticipo. Ajá. Cuando ya la persona nos dice, la cantidad de personas, todo eso, y que ya llegamos a un acuerdo, sí pedimos un anticipo. Este anticipo nos sirve de base para nosotros, para poder nosotros estar seguros de que vamos a trabajar en ese evento. Y también le sirve de respaldo a las personas que nos contratan, para decir, ya les di a, bam, tiene que llegar. Entonces, ¿y en qué partes del país específicamente dan ustedes estos servicios o se limitan a lugares? ¿Cómo es eso? Por el momento estamos en Metapán y acá en San Salvador. Esas dos opciones. Si el evento fuera, pues, pudiese llegar al lugar uno, pero se habla, ¿verdad?, eso sería un acuerdo con una persona que está interesada, porque si nosotros tenemos la posibilidad de ir hasta donde ellos están y podemos montar el evento, podemos llegar, ¿verdad?, solamente es algo que se habla ya personalmente con la persona interesada. O sea, y no está la opción, ¿verdad?, de que, miren, yo soy de Santa Ana, por ejemplo, y necesito un servicio a domicilio de una cantidad muy grande, yo lo voy a hacer bien, se puede. También. Correcto. Ya ha pasado. Sí, ya ha pasado también. No, hace poquito, ¿verdad? Sí. La semana pasada estaba un evento. Para una iglesia. Para una iglesia que nos dijeron que nosotros queremos dar a la iglesia, pero... Y nosotros ese día, perdón, no lo podíamos atender. Entonces, lleven ustedes el helado y como ahí entre los hermanos lo repartieron. Ah, qué bueno. Entonces, también está esa opción, ¿verdad?, para que la persona no se quede sin degustar lo que es arte helado. Existen varios precios, ¿verdad?, diferentes precios, y queremos conocerlos también. Bien, pero, ¿por qué?, porque está la opción de saber el proceso que lleva todo esto para llegar a este punto de decir si vale la pena ese precio, porque muchas veces decimos, ah, tiene un precio muy alto, pero no conocemos lo que está detrás de cada trabajo que se hace. Vamos a conocer de esto, pero después de esta breve pausa comercial. Seguimos con Emprendedores Salvadoreños. Recuerde que todos estos detalles de la entrevista se los presentamos también a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos como Emprendedores Salvadoreños, o está la opción que usted lo puede ver a través de YouTube, donde aparecemos como Mix de Medio. Hemos hablado acerca de los diferentes sabores que existen de helados y también de las paletas, donde también está la opción de las paletas de temporada, como lo son picantes en el tema de la fruta de mango, por ejemplo. Pero en esta ocasión también queremos conocer los precios que ustedes ofrecen. Ok, y fíjense que es bien interesante este tema porque algo que nos caracteriza en nuestro modelo de negocio es que nuestros precios son asequibles, porque nosotros, como anteriormente lo mencionábamos, comenzamos con poco, pero ahora gracias a ello ya producimos una cantidad bastante elevada. Entonces eso nos permite a nosotros poder comprar materia prima en mayor cantidad y poder bajar nuestros costos de producción y de esa manera trasladar al cliente un precio que sea al alcance del bolsillo. Nuestros precios van desde 1,25, el barquillo tradicional que es este que tenemos acá, que lleva dos bolas de helado a su elección. Entonces son dos bolas de helado de una onza a 1,25 con sus respectivas aleitas. Entonces es bien característico, ese es el precio más bajo que tenemos nosotros. Luego de eso, como decíamos, ya continuamos con los combos. Tenemos el combo personal que es medio litro de helado, más dos barquillos y sus aleitas. Ese tiene un precio de 3,25 aquí en la zona capital. 3,25. Y mencionamos que incluso alcanza hasta para tres personas, mencionábamos. Se le llama personal, pero podemos ver, yo en lo personal lo veo que es bastante grande. Así que se alcanza para tres personas. Y luego de eso tenemos precios que van desde los 5,55 hasta los más altos que rondan los 10,55. Ese es el más alto, ¿verdad? Ahora, que hemos conocido los precios, también nos llama la atención conocer el trabajo que ustedes realizan. ¿Qué es lo que hay detrás de cada helado que ustedes realizan? Es decir, el proceso. ¿Cómo es? Bueno, pues todo el proceso inicia desde la compra de la materia prima, la selección de la materia prima, de la fruta. Tenemos nuestros proveedores de lácteos, porque nosotros trabajamos mucho con el lácteos. De hecho, está bien estratégico. Nosotros tenemos nuestra planta de producción en una zona rural. Entonces, nuestro proveedor está a dos cuadras de nuestra casa. Entonces, comenzamos con, si el caso es de leche, vamos a traer la leche. Luego de eso pasa por un proceso de colado, para que no se vaya ahí ningún pelito de la vaca, o basuritas que andan en el aire, se cuela la leche, luego de eso se lleva a cocción. Tarda como dos horas en cocción. Es un proceso bastante largo. Luego de eso, esta leche se deja para el otro día, porque esta tiene que enfriarse a temperatura ambiente. Y tarda muchas horas en enfriarse. Luego de eso, que ya está fría, se pasa a una... Bueno, para comenzar, eso no lo mencioné. También después de que sale de la cocción, se somete a un cambio térmico para que podamos eliminar bacterias. O sea, que de lo caliente pasa literalmente el frío rápido, para que podamos eliminar las bacterias. Luego de eso, pasa su proceso de enfriamiento normal. Se fría a temperatura ambiente, se refrigera para el siguiente día. Y al siguiente día, cuando la leche ya está fresca, heladita, se comienza con el proceso, por ejemplo, si es de fruta. Tenemos el coco, por ejemplo, que es de los más vendidos. Extraemos el coco, lo pelamos, lo desinfectamos y lo licuamos tal cual a la leche. Luego de que esta leche ya tenga sobre usada, vamos a la máquina. Tenemos una máquina que se encarga de hacer aquel movimiento que antes hacía uno a mano, ¿verdad? Porque cuando iniciamos, lo hacíamos a mano, con hielo, que estábamos bate que bate, como por dos horas y media. Ahora ya no lo hacemos, gracias a Dios. Pero ha sido un proceso, ¿verdad? O sea, ha venido de eso, poder llegar a obtener esa maquinaria que igual requiere de un costo, estar pendiente de ella, saber manejarla, todo eso es parte de un aprendizaje también. Ajá, que también es parte de los estándares de higiene. Sí, ajá, que por eso es lo que... Sí, sí, de hecho, cuando nosotros iniciamos, lo hacíamos a mano. Entonces pasamos nosotros por un proceso de investigación para poder comprar nuestra maquinaria, porque no compramos cualquier maquinaria. Compramos una maquinaria que simulara ese efecto de estarlo maniando. Entonces, la máquina lo que hace es el movimiento que yo hacía, nada más. No es una máquina que le vaya a echar grasa a usted para que salga un mantecado. No, es simplemente el helado aquel de carretón, pero ahora hay una máquina que lo mueve, un motor. Y ya no está con hielo, ahora está con alcohol que está congelado, porque la máquina también emite frío. Llega hasta los menos 20 grados. Entonces, está muy frío, lo cual hace que el helado se congele en movimiento. Entonces, está moviéndose y se está congelando al mismo tiempo. Con eso logramos las texturas, que son unas texturas suaves, pero que a la misma vez son duras. Porque nosotros nos diferenciamos en el helado del gelato o del máquina soft que tienen ahora o máquina de chorro. Porque nuestro helado no lleva aire. Es sólido, es pesado. Nuestro helado no se derrite como el normal, que se derrite rapidito en la moca. No, porque este no lleva aire. En cambio, los helados que vienen de máquinas que se derriten rápido, esos tienen hasta un 70% de aire. Entonces, le venden aire. Nosotros no, nosotros vendemos realmente helado. 100% natural, ¿verdad? Entonces, ¿requiere de días para la elaboración del helado? Sí. De días, así es como lo entendí. Se requiere dos días en el caso de la leche. Dos días. Sí, porque luego de que el helado sale, también tiene que pasar por un proceso de maduración. Tiene que irse a una nevera que está a menos 13 grados, en donde tiene que pasar por un proceso de un día para que esté duro. O sea, que el mismo día que sale, no se sirve. Se sirve hasta el siguiente día o dos, tres días, cuatro días. ¿Y con respecto a las paletas? Ok. La máquina que tenemos nosotros también hace paletas. La misma máquina es una máquina dos en uno, que como les decía, logra llegar a temperaturas bien bajas. Entonces, hacemos la mezcla similar, por ejemplo, si es de fruta. Venimos nosotros, tenemos agua filtrada, algo muy importante también. Tenemos el agua filtrada, la homogenizamos con el azúcar. Luego de eso, tenemos la fruta, que pasa por un proceso de cocción también. Y lo unificamos, lo licuamos, lo colamos, se vierten en los moldes y se lleva a la máquina. La máquina que tenemos nosotros tiene una capacidad de 80 paletas cada 20 minutos. Cada 20 minutos podemos nosotros estar sacando 80 paletas de diferentes sabores. Luego que se saca, se extrae la paleta. Igual pasa por un proceso de maduración que tarda uno o dos días. Luego se empaca y se sella y ya se puede comercializar. Sí, es un proceso bastante largo, requiere de mucho sacrificio, de esfuerzo, ¿verdad? Porque no es nada fácil ya cuando vemos que su emprendimiento ha ido creciendo aún más. Sí, pero realmente no somos nosotros, son nuestros colaboradores. Es gracias a ellos que podemos tener nosotros para ofrecer al público un producto de calidad. Es lo que mencionábamos al inicio, ¿verdad? Que ustedes como emprendedoras formaron parte de ser fuente de empleo para más personas y son ellas que también forman parte de ese gran equipo porque requiere, como decimos, de mucho sacrificio. Vamos a ver, vamos a conocer más de cerca algunas imágenes para que usted pueda hacerse la idea muy, muy de cerca de lo que nos ofrece Arte Helado El Salvador, ¿verdad? Ahora, veamos estas opciones que esta es una presentación que se puede encontrar de diferentes sabores. Ah, sí, son los combos personales. Esos son los combos personales. Y así se ve realmente nuestro helado, estas son fotos reales. Ok. Oh, nuestro helado de zapote, riquísimo. Ah, algo muy característico de nuestro helado es que los colores los brinda la fruta. Sí. Porque de repente va a encontrar que el de zapote no tiene el mismo color en una ocasión que una otra, pero es que el zapote tiene un color diferente. Hay variedad de zapotes, entonces hay variedad de estaciones en las que sale cada variedad. Cada variedad, ¿verdad? No, el color le hayan puesto un colorante ni nada, ¿verdad? Sí. Eso ya es de la fruta. De la fruta. Y va a depender de ella el tipo del color, ¿verdad? Ajá. Ok, qué interesante. Oh, el helado de mora. Este es uno de nuestros helados más comercializados también, de hecho. Es bien interesante lo que decía mi esposa hace un momento, que nos caracteriza el poder utilizar fruta fresca. Esta mora realmente viene de una montaña que está a 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Es cultivada, bueno, ni siquiera es cultivada. Esta se da en la montaña. Entonces la gente la corta porque esta es silvestre, es una mora silvestre, la gente la corta, pero no hay acceso con carro. Ellos tienen que ir en besa, cortarla y traerla. Y nosotros luego viene, la desinfectamos y la congelamos para poder tenerla para varios días. En el caso de la mora, ¿verdad? Específicamente la mora porque esta se madura. Entonces tiene uno que saberla hasta el punto, ¿verdad? Porque esta, si uno la deja dos, tres días, esta agarra un sabor fermentado. Entonces nosotros sabemos el punto, la limpiamos, le pasa su desinfección, luego la dosificamos y la mantenemos refrigerada para su uso. Les ha tocado hasta aprender hasta ese punto, ¿verdad? Que es algo que supongo que en el camino ustedes lo han conocido. Es lo que usted mencionaba, que hay muchas organizaciones que le ayudan a uno. En ese caso el Ministerio de Salud, que nos ha capacitado mucho sobre la manipulación de los alimentos. Que también cuenta para que las personas puedan tomar o tener mucha confianza en qué es lo que van a adquirir. Ahí vemos otra imagen también. Es lo que le hablaba hace un momento acerca de los colores, ¿verdad? En ese caso tenemos un helado de vainilla y el otro que está a la par es un helado de maracuyá. El color que da. Pueden combinar los sabores también, ¿verdad? En ese caso las opciones. Ahí se dan parte del equipo de trabajo. Sí. Este es nuestro inicio. De hecho, el muchacho que está enfrente es de quien le hablaba hace un momento, que es con quien comenzamos. Nuestro primero, este fue nuestro primer evento, ¿verdad? Sí. Quizás teníamos este... Dos años. Un año porque la mía está tiernita. Ajá. Ok. Ahí estamos también viendo otras imágenes. De eventos. De eventos. Los inicios. Y este fue el último que hemos atendido. Esos son los inicios. Me gustaría que nos comentaran también, viendo esas imágenes. Yo sé que nos trae más de algún recuerdo a ustedes de cómo empezaron. Entonces, ¿qué le dirían a ustedes a esos emprendedores con respecto a las experiencias que ustedes han vivido? Pues, que escuchen a las personas que ya han pasado por donde ellos van. Porque ellos ya han comprado una experiencia. Entonces, ya nosotros nos dicen, no pasen por acá. O si pasen por acá. Entonces, saber escucharlos a ellos y también saber escuchar a nuestros clientes. Porque gracias a ellos nosotros podemos fabricar el mejor producto. Pero es gracias a ellos que nosotros podemos mantenernos en pie. Entonces, también escuchar las necesidades de cada uno de los clientes. Claro. Es bueno escuchar eso porque, por ejemplo, la paleta. Siempre había una cliente que me decía, haga paletas. Yo sé que usted puede. El sorbete le queda rico. Haga paletas. Pues, gracias a ella estamos haciendo paletas. Sí. Otra cosa que es muy bueno escucharlo, los clientes siempre nos dicen lo que ellos quieren. Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí nos decían, el tráfico es muy pesado en la ciudad de San Salvador. Lo queremos en la casa. Entonces, si los escuchamos, por eso es que hoy tenemos servicio a domicilio. Y aparte de eso, también estamos en pedido ya. Nos pueden buscar en la plataforma de pedido ya para que se les haga más fácil el poder comprarlo, ¿verdad? Ellos, ustedes entran en la aplicación, lo eligen y ellos se lo llevan hasta la puerta de su casa. Yo sé que a todos, a todos nos encanta lo que es el helado artesanal. Pero en esta ocasión tiene algo muy especial que es elaborado con mucho amor y con frutas 100% pues frescas que va a hacer que usted va a quedar encantado. Así que si usted quiere conocer cómo lo es, el número de teléfono, redes sociales o dónde están ubicados, pues esta información la vamos a dar después de esta breve pausa comercial. No sin antes invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa solamente con la farmacia La Buena. Seguimos con emprendedores salvadoreños. Mire, yo ya tengo acá mi helado de coco y voy a empezar a degustarlo mientras nuestros emprendedores dan a conocer redes sociales o número de teléfono. Adelante. Ajá. Bueno. Bueno, las redes sociales nos pueden encontrar, en Instagram nos pueden encontrar como arte.helado y en Facebook nos pueden encontrar como arte.helado de El Salvador. Y nuestro número de teléfono, por ejemplo, de San Salvador es el 7609-3432 y el de Metapan es el 7688-0698. Acá en San Salvador nos pueden encontrar en la avenida Don Bosco, frente a la parada de buses del Centro Escolar España y en Metapan, sobre la carretera internacional, frente a la gasolinera Ex-Tex-Taco. También ahí nos presentan que en TikTok nos pueden encontrar, ¿verdad? Así que ahí está en pantalla. ¿Y los días de pensión? Le atendemos desde las nueve y media en San Salvador hasta las cinco y media. En Metapan desde las nueve y media hasta las siete cincuenta de la noche. Ok. Ajá. Sí, solo los sábados, perdón. Atendemos los días desde domingo a viernes. Sí. Día sábado tenemos cerrado. Sí, solo sábado. Es lo único que damos un día de descanso para todos nuestros colaboradores. Mencionamos también que está la opción para las personas que deseen tener presente Arte Helado de El Salvador en algún evento, ¿verdad? Hay que mencionarlo con varios días de anticipación. Sí, va a depender también del evento. Si el evento es demasiado grande, sí hay que planificarlo con varios días de anticipación porque tenemos que saber dónde está la fiesta o el evento, la capacidad que necesitamos ocupar para ese evento. Entonces, sí, es mejor hacerlo mínimo, si el evento no pasa de doscientas personas, mínimo tres días de anticipación. Por la logística, ¿verdad? Por la logística, correcto. Ok, bueno, ya para ir finalizando, nuevamente, redes sociales y número de teléfono. Nuestras redes sociales son en Facebook, Arte Helado de El Salvador, en Instagram, Arte.Helado y en TikTok también como Arte Helado. Y nuestro número de teléfono de Metapan sería el 76-88-0698 y el de San Salvador, 76-09-3432. Ahí aparece en pantalla también. Miren, yo he quedado encantadísima. Yo puedo comprobar que este helado está delicioso. Gracias por traerlo. En sí, puedo comprobar lo que hemos platicado en esa mañana. El sabor es súper delicioso, se siente que la fruta es bastante fresca y pues yo creo que me voy a quedar con todo lo que nos han traído. Gracias por habernos acompañado en esa mañana. Esperamos que puedan crecer aún más, ¿verdad? Lo que ya están haciendo. Así que gracias, Wilfredo. Muchísimas gracias por invitarnos y darnos este espacio e invitar a la audiencia de que se acerquen y que prueben nuestra deliciosa tradición. Y gracias, Noé. Vale, muchísimas gracias a usted. Ha sido un gusto y gracias a usted, amigo televidente, por siempre estar de inicio a final con este espacio siempre apoyando a los emprendedores. Yo me voy a quedar degustando este delicioso helado de coco. Recuerde que hay varias opciones también. Así que gracias por su fiel sintonía y que tenga un excelente miércoles. Gracias. 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 Gracias.